Mami, tenés muy toque, canto trip, llena la pileta Llegan niños, gusten, bajan, doblo de otro planeta Traigan desagotes pa' tu cojote Que lo tengo al trote, queriendo copiar mi libreta Tú vienes con la amiga, por más que no quieran clonar Que corran o tiran de guán, los entierros le arrancan car La bombonera llegó romante, calzó lo puedo bailar Que en verdad quieren asustar, tienen menos calles que trap Tú vienes con la amiga, por más que no quieran clonar Que corran o tiran de guán, los entierros le arrancan car La bombonera llegó romante, calzó lo puedo bailar Que en verdad quieren asustar, tienen menos calles que trap Blam, 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 bolsas, no sé qué me falas Todos los de tu clan corren cuando escuchan agua Hablan y no dan, no se ven por la maruja Yo con mi clan, haciendo lo que no esperan 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 Mami que lo que es, Chanel, Coco Chanel es su flow Mami se roba tu show, let it go Pa' pa' me la bro, 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 bro Dos cachetazos como bongo La baby lleva la fo, le puse posa y no soy la po Me siento Daigu cuando entro pa'l club Mi combo, mi crew, de lo que delgo Le falta más flu y menos YouTube Venimos del sur, fresco como igloo La beba que menea mini La otra se está enrolando un blon Y yo con los ojos capón Me muevo arriba a ese caderón La primera y cierta soltera La segunda me espera en su cama La tercera, la cuarta Y la quinta que siempre me llamo La tercera que parece Riri La cuarta, la hay Cristina Aguilera La quinta que cerró el otro fil Y creo que me olvidé de Candela Una de Cali, una de Cartagena Una de Argentina, otra de Venezuela Americana, europea Quemando Rama Buri de Favela Zaira, Jenny, Yara, Brisa Wanda, Priscila, Luana, Elisa Zaira, Belén, Camila, Carmela Gustina, Blanca, Pamela Zaira, Jenny, Yara, Brisa Wanda, Priscila, Luana, Elisa Zaira, Belén, Camila, Carmela Gustina, Blanca, Pamela 94 3 2 3 4 5 1 2 1 3 Gracias por ver el video.